Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy les tengo un nuevo fabuloso, desastroso de la nueva base de NYX Cosmetics que se llama Can't Stop, Won't Stop. Es que por Instagram les hice una encuesta si querían ver la base de NYX o la base de Yves Rocher. Estuvo bastante, bastante reñido, pero al final ganó esta. Así que como siempre, primero vamos a ver las características de esta base de maquillaje, después me la voy a aplicar para que ustedes puedan ver un antes y un después y me la voy a dejar durante todo un día para que podamos hacer diferentes revisiones. Así que vamos a comenzar. Esta base de NYX promete ser ligera, de alta cobertura y tener un acabado mate de larga duración. El envase es de vidrio y tiene un pump. La podrás encontrar en 22 tonos diferentes con un precio de $389 pesos. Pues vamos ya a comenzar la prueba. Tengo aquí tres tonos de la base de maquillaje de NYX, así que voy a probar los tres sobre mi piel para ver cuál me queda mejor. El primero que voy a probar es este, se llama Medium Olive. Vamos a ver qué tal se ve sobre la piel. Este podría ser un muy buen match. Está un poquito, un poquititito más bronceado que mi piel, pero definitivamente me lo podría poner. Casi no se ve. Así que vamos a ver los otros dos. El siguiente tono se llama Buff. Ahora vamos a ver qué tal. Creo que es más, más mi tono porque sigue siendo amarillo, un subtono amarillo, pero no me queda tan bronceado como este. La verdad es que los dos podrían ser un buen match, pero yo creo que me iría yo por Buff. Y si tienen curiosidad, yo soy NC35 en MAC. Último tono que tengo se llama Nude. Ok, este es bastante claro para mí, ustedes pueden verlo. Igual incluso serviría como corrector en mi caso, pero la verdad es que definitivo me voy a ir con el número dos, que se llama Buff. En este video también voy a estar probando la esponja para maquillaje de NYX. Está completamente nuevecita. La abrí solamente para usarla con ustedes en este video. Así que vamos a ver qué tal se ve esta base de maquillaje. Lo que voy a hacer es ponérmela nada más en la mitad del rostro para que podamos ver la cobertura y el acabado que deja. Ya tenemos mitad y mitad. Esta mitad que es donde tengo la base de maquillaje, creo que sí se nota el cambio, en especial en la zona como de los ojos. Aquí tengo como pigmentación de la ojera y eso. Creo que me la tapo bastante bien. Usé muy, muy poquito, ni siquiera un pop completo y creo que se ve una cobertura bastante, bastante buena. Normalmente la dejaría hasta aquí. No me gusta una base tan pesada, pero vamos a darle una segunda capa a ver qué tanto podemos construir esta cobertura que dice que es completa. Entonces, un poquito más. Bueno, pues así se vería con dos capas. Yo creo que esto para mí es súper buena cobertura. Me lo dejó la piel como muy, muy parejita. Lo que sí es que ahorita que ya se empieza a secar un poco, no sé si este sea el tono exacto para mí. Creo que en mi caso yo combinaría un poquito de Buff y un poquito del más clarito de Nude para que sea mi tono exacto. Pero este me queda bastante bien, solo que sí lo tengo que bajar un poco al cuello porque como que estoy muy blanca últimamente. Entonces, no me quedó tan, tan exacto. Pero para este video vamos a utilizar nada más el tono Buff. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? La verdad es que sí se ve mucho la diferencia y lo mejor es que no me siento acartonada. No siento que traigo mucha base de maquillaje, pero la verdad es que sí da bastante cobertura. O sea, se puede ver literal la línea en donde está el antes y el después. Creo que me está gustando bastante. Voy a hacer el resto de la cara y el resto del maquillaje y les voy a regresar a contar cómo me fue con los demás productos. ¡Suscríbete al canal! Ok, pues aquí tenemos el look que voy a estar utilizando el día de hoy. Hasta el momento les puedo decir que esta base me está gustando muchísimo. El único pero que le pongo es que se cambia un poquitito el color una vez que está seca. No es que se oxide porque no se vuelve más naranja, sino que se oscurece como un ligero tono. Por eso tuve que bajarla hasta el cuello porque vean, aquí todavía se ve un poco mi cuello más blanco. Vean mis manos con la cara. Entonces yo creo que para la próxima el tono que yo voy a utilizar o que estaré utilizando en varios días será el nude, que es el más como clarito porque sí se oscurece tantitito. De todo lo demás, creo que me está convenciendo muchísimo. Sí tiene muy, muy, muy buena cobertura. No siento que traiga una plaza de maquillaje. No se siente pesado. No necesité polvo para sellarla. La verdad es que no siempre utilizo polvo yo en mi vida cotidiana. Sin embargo, con esta base de maquillaje yo sentí que lo que pasó fue que una vez que se secó se pegó muy bien a la piel. No veía yo rastros como de grasita, de oleosidad ni nada de eso. Así que no la sellé con ningún polvo. La verdad es que utilicé también productos arriba. Por ejemplo, este que es como en crema. Utilicé este que es como un cushion líquido. Y utilicé este que es un bronzer en polvo. Y los tres productos de las tres texturas diferentes funcionaron perfecto. Ninguno se pegó a la base y se ve parchoso. La verdad es que estoy súper sorprendida porque no muchas bases de alta cobertura me encantan. Ya saben que yo soy como un poco más natural. Pero esta siento que puede ser una súper buena opción. Ahora sí, lo único que nos resta es ver la hora. Son las 9, 7 de la mañana. Y pues vamos a ver qué tal funciona a lo largo de todo un día. Dice que dura 24 horas. No creo aguantar las 24 horas maquillada. Pero vamos a ver lo más que podamos. ¡Hey! Pues ya pasaron un par de horas. Son las 11, 4 de la mañana. Y la verdad es que esta base de maquillaje me ha gustado bastante. No me ha sacado ni un solo brillo. La verdad es que sí es muy, muy mate. De hecho, yo no noto que sea como súper glowy en otras partes en donde no me había puesto iluminador. O sea, solamente aquí y un poquito en la nariz. Pero de la demás, frente, en esta parte, barbilla y así, no hay ni un solo brillo. Y bueno, pues aquí pueden ver un poco más de cerca la base de maquillaje, cómo se ve la piel. Recuerden que estos son dos capas ligeras, pero no se siente ni se ve como súper pastoso. Se ve como piel. Nada más que como que piel súper perfecta porque sí es de mucha cobertura. Pero me encanta. Y bueno, la verdad es que el maquillaje sigue exactamente igual que cuando empecé el día. Ahorita voy a salir, voy a tener varios eventos, voy a regresar ya hasta la noche y vamos a ver qué tal funciona. Pero la verdad es que me está convenciendo bastante esta nueva base de NYX. Oigan, estoy en el baño de un restaurante. Son las 5.45. Acabo de revisar en mi teléfono donde estoy grabando. Esta es la mejor cita de los que puedo encontrar. La verdad es que la base de maquillaje va súper bien. No me he retocado nada. Todo el blush, todo sigue ahí. Lo único que me acabo de retocar es un poco el labial porque acabo de comer, obviamente. Pero vean, nada se me ha caído. Solo un poco aquí. Porque como pueden ver, el labial se me traspasó un poco. Entonces me he estado haciendo así todo el día para evitar que se me manche esta parte. De esa parte es de la única que se me ha caído un poco la base de lo demás. Súper, súper bien. ¡Hey! Pues ya estoy de regreso. Ya terminé el día de andar de aquí para allá. Si me siguieron en Instagram Stories, sabrán que para grabar este video estoy despierta más o menos desde las 7 de la mañana para poder acomodar por aquí todo lo que necesito para poder grabar. Ahorita ya son las 10.32 de la noche. Estoy muriendo por quitarme ya este maquillaje. Pero creo que esta base de Can't Stop, Won't Stop de NYX cumple todo lo que promete. En todo el día no me retoqué para nada. No me puse polvo, no me puse más maquillaje, no me puse más rubor, nada de eso. Lo único que me retoqué un poco es el labial después de comer. Pero la verdad, y ahora no lo retoqué antes de este video ni nada. También es un buen labial, es el de Pixi. Estos que son de Pixi by Petra. No este tono, pero el que traigo en la bolsa. Y la verdad es que sigue prácticamente intacto, nada más de esta parte que yo me estaba haciendo así. Se ha quitado un poquito. Les voy a contar una anécdota. Hace un par de horas, hora y media más o menos, una amiga con la que estaba en un evento me dijo dime qué te hiciste en la cara porque parece que no tienes ni un poro ni una nada de imperfección. Y yo así de, estoy probando una nueva base de maquillaje. Así que supongo que si la pruebas, Annie, mi amiga Annie. Entonces, la verdad es que sí está bastante, bastante buena. Me sorprendió. No soy fan de las bases que son súper matificantes, pero esta en especial no se siente pesada. No siento que traigo el make-up del mundo. Está súper buena. El único, único pero de verdad que le pongo es que sí. Cambia un ton poquitito de color cuando, o sea, cuando se seca. No se oxida porque no se pone naranja ni nada de eso, pero sí se obscurece un tonito que puede llegar a causar conflicto luego porque dices, hey, hey, como que ya mi cuello ya no está con mi cara. Pero la verdad es que creo que lo puedes salvar poniéndote como un poco más de corrector que sea un poquito más blanco o al contrario poniéndote bronceador, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo esta base de maquillaje. Sí se las recomiendo mucho. La van a ver en mis tutoriales y así porque me convenció. Oigan, y pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo ya me quiero desmaquillar porque llevo casi 14 horas haciendo esta prueba y más dos horas levantada de antes. Entonces ya es hora de que yo me vaya a dormir. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olvides dejarme tu manita arriba y suscribirte al canal. Yo los veo en el siguiente. Un beso. Bye. Chau. 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 Chau.